Vamos a iniciar la 20ª VALSEADA y el 33º aniversario del Grupo 1. Bueno, ahora me corresponde dar la reseña del evento al que estamos ahorita dedicados todo el consejo del grupo, parte provincia, y es la VALSEADA. Este evento se hace año con año y, por ejemplo, las secciones se manejan separadas. La manada de lobos hace sus modelos de balsa. A las 4 de la tarde llegan los papás con su balsa. En la actividad con los niños menores, los papás ayudan a los niños a realizar la balsa y escogen los materiales, de hecho, que sean reciclables, que no contaminen el ambiente y participan. Se tira la balsita al agua, es el modelito de balsa, se tira al agua y hay una carrera del que llegue en primero, segundo y tercer lugar. Son tres lugares para la carrera de balsa. Y además vienen unos jueces, que son unos muchachos que cada año nos apoyan de la náutica a calificar el modelo de la balsita, la vela, y que tenga su motivo scout también la vela. Igual, con la tropa de muchachos, ellos, pero ahí ellos solos, tienen que buscar su material. Casi siempre es bambú. Tenemos un rancho que los dueños nos apoyan y nos dejan entrar a cortar el material. Ellos hacen amarres, ellos cortan el bambú, ellos lo arreglan para que la balsa con cámaras de llanta floten y ahí sí ellos participan en una regata, en una carrera de la tropa y también caminantes. También hacen sus balsas, sus velas y también se les califica el diseño de la vela, el diseño de la balsa, los materiales que tienen que ser reciclables también. Esa es la forma general como trabajamos en esta actividad. Muy tarde. Muy tarde. Ya es muy tarde. Es hasta allá donde están las piedras. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, estuvo muy pesado, pero teníamos todas las ganas. Somos un equipo. Nuestra balsa fue hecha con bambú. Creo que le faltó un poco más de aire a las llantas, pero todo lo demás estuvo perfecto. Él te dio los 20 pesos que era para... No, él los dio a los... Yo los recogí. Bien. Se volteó la balsa al final. Me ha caído el agua. Es cansado, pero... En fin, divertido. Es el chiste, ¿no? Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn.